La cola espiral Un cuento de Rita Stone En una aldea remota de no se sabe dónde ni cuándo Una niña se despertó al amanecer Se desperezó y sonrió Ante la llegada de su abuela Buenos días abuela Dijo saltando de la cama hacia ella y lanzándole sus brazos al cuello Esta noche he soñado hermoso Había en mi sueño muchos gatitos rodeándome Y he despertado en medio de sus dulces ronroneos Cuéntame otra vez esa historia de los gatos Abu Por favor Le pidió la niña Debo de haber perdido la cuenta de las veces que te la he contado amor Pero ahí vamos Dijo la abuela llevándosela en brazos de nuevo a la cama Cuenta la leyenda que en el reino de los animales míticos Todos tenían un rasgo característico El caballo Pegaso Sus alas El unicornio Su cuerno mágico El colibrí Sus alas invisibles al vuelo Y el gato El gato una cola estilizada de movimientos erráticos Hora lentos Hora cansinos Hora alerta Hora dormida Pero solo en apariencia Todo el mundo sabe que esa cola es tan elástica como su cuerpo Lo que pocos recuerdan es que es capaz de producir encantamientos Marcina era una hermosa gata tricolor que gustaba de oler las flores cada día y mascar sus hierbas Luego tomaba el sol en una lomita Una mañana Cuando nada hacía presumir que el día iba a ser distinto de la anterior Sus verdes y penetrantes ojos se posaron en un abeto Mirando con detenimiento se acercó a un agujero en el tronco del mismo Y sin mediar palabra o digamos maullido Fue absorbida Y en unos segundos que le parecieron horas Fue descendiendo en espiral Descendiendo en espiral Hasta llegar al fondo De un abismo troncal Suavemente A pesar de sus piruetas previas Cayó sobre una alfombra de musgo blandito Todos sus sentidos alerta Los pelos como escarpias y las pupilas dilatadas Nuestra amiga creyó estar soñando ¿Cómo diablos había ido a parar ahí? De pronto su flexible cuerpo se tensó Oyó una voz que le llamaba Como un susurro Casi como un rrronroneo No se pudo resistir Y con curiosidad se abrió paso ante el misterio Lo que descubrió antes sí, la dejó maravillada No lo podía creer Era una preciosa espécimen felina La diosa de los gatos Un ser que irradiaba una gran luz amorosa y cálida Enseguida se sintió cómoda y acogida Rozaron sus caras con infinita ternura Y después de varios lametazos Se sentaron en su forma favorita a compartir Al modo de la esfinge, panza abajo Y las patas recogidas bajo el cuerpo La diosa habló Ya estás en la edad pequeña En que todas las criaturas de mi reino Son iniciadas en el conocimiento ancestral del servicio Te he traído aquí con ese motivo Creí que eras una leyenda Todos hablan de ti Pero nadie te ha visto en el reino medio Contestó Marcina Me dejo ver muy poco Y solo ante aquellas criaturas de corazón puro Hay que dar cierta nota tonal Para poder estar en mi frecuencia Y no es por presunción Sí, por vibración ¿Vibración? Preguntó Marcina intrigada Música Todos los seres Tienen una melodía que los distingue Algunas veces Esta suena dulce y serena Otras Estridente y bulliciosa Y siempre hay Quien lleva una cacofonía ambulante Los seres humanos Principalmente Son los únicos capaces de generar Tal discordancia auditiva Solo distinguible por aquellos Que tenemos la capacidad De oír hasta lo inaudible ¿Inaudible? Sí, por usar un término humano Mientras que ellos Escuchan solo con los oídos Nosotros lo hacemos con todo el cuerpo Con cada pelo, literalmente No se nos escapa nada Lo sabes Es cierto Pobres humanos Qué limitados son Exclamó Marcina Sí Y es por eso Que cada cierto tiempo Uno de los nuestros Debe ir en servicio A habitar un hogar Guay ¿Y es eso lo que querías enseñarme? ¿Voy a ir a un hogar humano? Odio las estridencias Buf Sí, irás Y el conocimiento Que voy a entregarte Está muy relacionado Con tu misión Indicó la diosa Con una mirada abismal Quiero saberlo todo Exclamó una Marcina impaciente La capacidad perceptiva del pelo gatuno Es tremenda Debes haberte dado cuenta de ello Con los simples embates del viento Y la dirección que siempre te sugiere Se eriza para duplicar tu tamaño Ante la amenaza de un enemigo También tus bigotes te advierten De cuando cabes o no Por un agujero Pero lo que los iniciados Como tú deben saber Es que los pelos de la cola Son especializados Y cumplen otro fin adicional Privilegio especialmente reservado A los gatos domésticos Marcina escuchaba atentamente Con los ojos como platos Tu cola es en realidad Un especialísimo diapasón Capaz de serenar La cacofonía interna De los humanos Todo lo que tienes que hacer Es captar su mirada con la cola Una vez sus ojos Estén fijos en ella Mueve la voluntad Con movimientos inesperados Subrepticios Inquietantes Que los pille desprevenidos No pueden descubrir Ningún patrón en ella Si lo haces certeramente A los pocos segundos El humano estará abducido por ella Y se habrá iniciado el encantamiento Suavemente Irá cayendo en un sopor La retahila de pensamiento Se irá desvaneciendo Y si permaneces a la escucha Con felina atención Oirás como se hace el silencio En su mente Da igual Si es solo por cortos plazos De tiempo Lo cierto es que la música Del alma de ese ser Poco a poco Se irá abriendo paso Y la escucharás Solapando el ruido discordante De antes Entonces Serás testigo De algo crucial Dentro del corazón De las personas Hay una melodía Única Que armoniza La perfección Con la música Con la música De las esferas Y cuando el humano La oye Cuando oye Su propia música Del alma Su conciencia Se expande Hacia el infinito Donde todo es sosiego Amor Y unidad Wow Y todo eso Es capaz de hacer mi cola Sí Y es ahí Donde radica Tu servicio Necesitamos Gatos comprometidos Con el bienestar De la humanidad Único reino Que aún no es Del todo consciente De que la sagrada Unidad De lo eterno De la que todos Formamos parte Le requiere Perfectamente Sintonizado Para que el ser Se exprese En cada uno Con perfecta claridad Quiero ir ahí Quiero ir a un hogar Con humanos Y poder así Ayudarles A recordar Sus melodías Del alma Y así fue Como Marcina Vino a nuestro hogar Una mañana de verano Dijo la abuela Acariciando a la gata Que había saltado Repentinamente a la cama Al saber que hablaban De ella Me la encontré En el mercado Del pueblo A la caza De un pescado Que pudiera robar En el puesto De algún descuidado Vendedor Me quedé Prendada De ella El brillo Del sol En su pelaje Y su profunda Mirada de ensueño Me cautivaron Me la traje Conmigo a casa Tu abuelo Había muerto Recientemente Y yo No encontraba Consuelo alguno Toda una vida Con él Mi dolor Era infinito Ella pasó A ocupar mis días Atendiéndola Empecé a sentirme De nuevo útil Y responsable De otro ser vivo Un atardecer dorado Recién llegado El otoño Ella se subió A mi regazo Yo estaba distraída De mis pensamientos Cuando de repente Sentí un golpeteo Y repare en su cola Y ella Sabedora de mi observación La curvó En espiral Entonces Caí presa del encantamiento Pude escuchar Mi canción Del alma Y ya más nunca Volví a sentirme sola Supe Supe Desde el fondo De mi corazón Que sigo siendo Sostenida por la vida Por los sueños Por el amor De mi amado Con quien algún día Volveré a reunirme Para siempre La